Hola, buen día, mi nombre es Jason Ladino, yo hago parte del grupo de investigación en hormonas y el proyecto en el que trabajo se titula el trofoblasto como modelo proyectivo de progresión tumoral. En este proyecto mi participación estuvo constituida dos partes, una primera experimental en la cual tuve a cargo el crecimiento y el mantenimiento de una línea celular de fibroblastos y en adición el análisis de la expresión de RNA mensajero mediante técnicas de QPSR donde se desea optimizar las condiciones de reacción para los genes enlistados al costado derecho. La segunda parte estuvo relacionada con la apropiación social del conocimiento en la cual se deseaba reconstruir el panorama nutricional de mujeres gestantes, estudiando así factores nutricionales asociados a las mismas, logrando obtener material divulgativo e informativo que permita la retroalimentación de la información recopilada. Mis principales resultados personales fueron la adquisición de la experticia, fortalecimiento y ampliación del conocimiento en áreas de bioquímica y biología molecular, experimentalmente se logró la optimización de condiciones requeridas para la medición de genes importantes en el avance del proyecto y finalmente se logró formalizar la alianza estratégica con el grupo de apoyo a lactancia materna CalMUN de la Universidad Nacional, permitiendo así el diseño de la primera encuesta. Mis más sinceros agradecimientos a la Universidad Nacional de Colombia, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y al grupo de investigación en hormonas. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.